9 de la mañana con 34 minutos, continuamos con esta primera edición de Radioanálisis y vamos a revisar uno de los temas que nos ha generado mucha preocupación durante las últimas jornadas, la violencia en contra de la población palestina en la franja de Gaza, que de acuerdo a algunos de los últimos reportes ya supera la cifra de 50 muertos en la zona, entre ellos muchos niños, niñas y también adolescentes, víctimas civiles producto de la violencia. La violencia que se ejerce finalmente en esa zona en contra de la población palestina. Vamos a conversar respecto a este tema, profundizar en las causas también que han llevado a esta nueva escalada en el conflicto con el abogado y miembro del Comité Ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, secretario además general del Club Palestino, Diego Camis, a quien agradecemos este contacto. ¿Cómo le va, Diego? Muy buenos días. Hola Claudio, ¿qué tal? Yo muy bien, muy preocupado por lo que está pasando en Palestina, pero acá. Sí, nosotros también, Diego, estamos muy preocupados y alarmados producto de esta situación. Cuéntanos primero una reflexión más bien general respecto de lo que ha sido esta última escalada dentro de un conflicto que sabemos histórico. Hay que ponerle un poco de contexto a lo que pasó y por qué explotó esta última oleada. Dentro del Jerusalén Oriental, del Jerusalén ocupado, del Jerusalén palestino, hay dos barrios que se llaman, hay más, pero dos que son los que están en conflicto hoy día, Chahyarra y Silwán. Un tribunal israelí pretende expulsar a palestinos que viven en estos barrios, que ya habían sido expulsados de sus hogares en 1948, o sea, son refugiados que viven acá, expulsarlos de esos hogares para instalar a colonos ilegales judíos en sus casas. Esto obviamente generó una reacción de solidaridad internacional y del pueblo palestino, tanto en los territorios palestinos ocupados como en Israel, en pos de defender el derecho de estas personas a no ser expulsados por segunda vez en sus vidas. Y esto empezó a generar una serie de manifestaciones populares y de, desde el fondo, apoyo y resistencia popular a una eventual medida de expulsión. Hay que entender todo esto, además, en un contexto de un sistemático apartheid y distintos delitos y de lesa humanidad de los cuales son víctimas los palestinos, tanto en el territorio palestino ocupado como en Israel. De hecho, fue denunciado la semana pasada por un informe de Human Rights Watch, donde en el fondo se revela o concluyen que lo que viven los palestinos es un apartheid, aparte del delito de persecución. Y en este contexto se empieza, por decir así, a calentar la cosa, se empiezan a calentar los ánimos, y esto en el contexto de Ramadán. Empezó a haber cierta violencia policial, violencia de los extremistas, resistencia por parte del pueblo palestino, y el clímax viene a principios de esta semana, donde se celebra el Día de Jerusalén, o Día de la Reunificación de Jerusalén, dicen los israelíes, que ellos celebran, literalmente celebran la ocupación, no sé qué clase de persona puede celebrar la ocupación de otro país, y celebran la reunificación de Jerusalén, la reunificación ilegal producto de la guerra de los seis días. Y grupos de colonos entran a la ciudad antigua de Jerusalén, con bandera israelíe, en la clara provocación a la población palestina, e incluso entran a la explanada de las mezquitas, que es el tercer lugar más sagrado del islam. Bueno, esto fue resistido, y hubo una organización para detener la entrada de este grupo de colonos, en un contexto de un clima ya encendido, y fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de la ocupación, quedaron más de 300 heridos, personas asfixiadas, y esto yo creo que fue ya la gota que regalzó el vaso, y empezaron, aumentaron mucho las protestas, en las distintas ciudades, como te digo, del territorio palestino ocupado, y de Israel. Tenemos que pensar que en Israel vive una población de, más o menos del 20, sobre el 20%, alrededor del 20% de palestinos, que son los descendientes de los palestinos, que no lograron ser expulsados en la Nakba de 1948. Se entiende que se expulsaron alrededor de 750.000 personas, y que habrían quedado dentro de los límites donde se constituyó el Estado de Israel, alrededor de 150.000, 100.000, 150.000. Esos descendientes hoy día son los que han liderado, o los que han estado más encima de esta nueva escalada, lo cual marca un hito, y yo creo que cambia un poco el paradigma del conflicto palestino-israelí. Muchas veces Israel se jactaba de la buena convivencia, de que los palestinos de Israel tenían igualdad de derechos, claramente esto no es así. Hay distintos informes que lo han denunciado, como te señalaba el último fue el de Human Rights Watch, y esta población se cansó, y esta población se está manifestando, esta población está haciendo una resistencia civil importante, en las distintas ciudades de Israel, en Nazaret, en Haifa, en Acre, en Iafa, en el Negev, en las distintas ciudades de Galilea, del sur, de todos lados, la población palestina de Israel se está levantando, claramente ha manifestado muy claramente su identidad palestina, que a pesar de que ya el sábado se van a cumplir 73 años de la NACBA, ellos son y se siguen manteniendo palestinos, que el pueblo palestino esté en Haifa, esté en Iafa, esté en Let, esté en Chahyarra, esté en Ramallah, esté en Santiago, sigue siendo un solo pueblo, y eso yo creo que es relevante. Bueno, y vino la escalada lamentable de los cohetes que fueron lanzados, cosas que no comparto, yo creo y como comunidad creemos en métodos pacíficos para resistir la ocupación y la brutalidad que es víctima del pueblo palestino, pero también tengo que entenderlo en el contexto de un bloqueo de más de 10 años, donde básicamente Gaza se ha convertido en la cárcel al aire libre más grande del mundo, y como te digo, no comparto ningún método violento, pero lo entiendo dentro de este contexto. Eso, Claudio. Sí, bueno, Diego, y esos ataques que en el fondo hizo Hamas han tenido una respuesta totalmente desproporcionada respecto de los efectos originales por parte de Israel, hemos visto los bombardeos, y principalmente contra población civil, que sabemos la gravedad que eso representa. Diego, mencionabas tú en Reiteradas PC este informe elaborado por Human Rights Watch que llamó mucho la atención por lo contundente de los antecedentes que presentó para establecer este régimen de apartheid allá en la franja de Gaza, pero también por el, digámoslo en palabras simples, el ninguneo que recibió por parte de Estados Unidos, que desestimó prácticamente lo que ahí se contenía, y básicamente validó el comportamiento de Israel en la zona, algo que no es de extrañar considerando el historial en las relaciones de Estados Unidos e Israel. Pero considerando la situación actual y a la luz de los antecedentes, ¿qué te pareció finalmente esa reacción? A ver, yo creo, ojo, una pequeña corrección, el informe, y eso yo creo que es lo más revelado, no habla solo de que hay apartheid y delitos de lesa humanidad en la franja de Gaza, sino en todo el territorio palestino ocupado, que esto es Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, la franja de Gaza, pero, y esto yo creo que es lo más relevante, dice que hay apartheids contra la población palestina en el mismo Israel, o sea, Israel comete, en el fondo, el sistema israelí, la población palestina, es víctima de delitos de lesa humanidad en el propio Estado de Israel, o sea, sus propios ciudadanos, y eso yo creo que es algo muy fuerte. La reacción de Estados Unidos, bueno, yo creo que se enmarca en un contexto histórico, lo que sí, las primeras declaraciones, a ver, no quiero decir que sean buenas, pero sí son lo que pasó ahora, sí condenaban el desplazamiento forzoso de las personas de Chajarra y Silwán, lo cual creo, o sea, en el fondo, no es una declaración buena la que se hizo de parte de Estados Unidos, pero sí creo que cambia un poco la política norteamericana con respecto a lo que venía haciendo el presidente Trump, creo que la administración Biden, y eso espero, va a cambiar las políticas que tenía sobre el tema palestino, la administración Trump, también vimos condenas muy fuertes por parte de los europeos, y espero, yo creo que lo que está pasando ahora va a cambiar la década, cuando hay eventos que cambian las décadas y que las marcan, yo creo que lo que está pasando hoy día entre el Jordán y el Mediterráneo va a cambiar la década sobre el conflicto palestino-israelí, yo creo que aquí viene una nueva página en el conflicto, después de una década que yo llamaría relativamente perdida, entre el 2011, que fueron los reconocimientos, la última ola de reconocimiento, yo creo que lo que ha pasado este último tiempo, la Corte Penal Internacional, el informe Human Rights Watch, y ahora este verdadero levantamiento popular, yo creo que van a comenzar a escribir una nueva década y una nueva etapa en lo que es la historia palestina. Diego, estoy revisando, bueno, un cambio que en realidad se necesita con urgencia, considerando la gravedad que se vive en la zona, porque por ejemplo estoy leyendo un informe que elaboró la UNTAD en septiembre del año 2019, es decir, previo a la pandemia, donde ya se advierte de manera urgente la grave situación y crisis socioeconómica que enfrenta Palestina, producto precisamente de esta expansión y presión de ocupación en contra de la economía local de Gaza, propiciado también en parte por estos asentamientos ilegales que se fueron registrando en la zona. ¿Qué tanto más puede resistir el pueblo palestino en el lugar bajo las condiciones actuales? Porque realmente la situación es muy compleja y dramática. ¿Qué tanto puede resistir el pueblo palestino? Mira, yo creo que el pueblo palestino es un pueblo heroico, ya ha dado fe de que ha resistido una limpieza étnica, que fue en 1948, lo dicen autores israelíes, ha resistido un proceso de NACBA, que significa catástrofe, que ya se van a cumplir 73 años, ha resistido una ocupación que va a cumplir, está pronto a cumplir 54 años en junio. Entonces a mí el pueblo palestino no me sorprende cuánto puede resistir. Pero yo hago otra pregunta, ¿cuánto el mundo va a aguantar que sigan resistiendo los palestinos? Y una vulneración abierta de los derechos. Acá no hay un problema, como se habla, contra el Estado de Israel. O sea, los palestinos reconocen y la OLP ha reconocido claramente el derecho a existencia del Estado de Israel. No está amenazado ni en ningún sentido de eso. Los palestinos no queremos ni un milímetro más, pero ni un milímetro menos de lo que dice el derecho internacional. Queremos un derecho a la multideterminación, queremos cumplir con el derecho a la multideterminación en la tierra de Palestina. Queremos que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional para el pueblo palestino. Queremos un Estado en Cisjordán y Gaza y Jerusalén Oriental como su capital. Queremos que se cumpla la resolución 194 de las Naciones Unidas y que los refugiados, que hoy día son más de 5 millones de refugiados que esperan volver a sus hogares, puedan volver. Porque te pongo un ejemplo, Claudio. Estas personas que hoy día por las cuales partió esta ola, que fue el caso de Chajerra, fueron expulsadas de Jaffa, donde hoy día es Tel Aviv, en 1948. Las colonos que quieren reclamarlo dicen que la propiedad donde ellos están era tierra de judíos previo a la constitución del Estado de Israel que quedó bajo ocupación jordana la parte de Chajerra. Y por eso ellos reivindican volver. Yo te aseguro que esas personas si les dejaran volver a Jaffa firman al tiro y van. Pero imagínate como el sistema israelí de justicia que ellos por ser palestinos no tienen derecho a reclamar. Y lo ha dicho la Corte Suprema israelí. Por ser palestinos o por el hecho de no ser judíos no pueden reclamar que se les devuelvan sus tierras que perdieron en 1948. Y en cambio las otras personas sí tienen derecho a reclamar por el hecho de ser judíos. Eso constituye como señaló el informe Human Rights Watch una apartheid. Y eso es lo que yo creo que el mundo no puede seguir soportando. El informe Human Rights Watch de hecho perdón que me refiera tanto pero creo que fue lo último y creo que es muy claro es muy esclarecedor y además hace recomendaciones hace recomendaciones a los estados y por ejemplo señala que los países entre ellos Chile tiene que reevaluar sus relaciones con Israel para que éstas no contribuyan a la comisión de algún delito de leshumanidad. Eso yo creo que es muy relevante. O sea no puede seguir pasando lo que está pasando hoy día en Palestina y contra la población palestina de Israel a vista y paciencia del mundo y sin que esto tenga sanciones. O sea los palestinos necesitan de que los estados no sólo de solidaridad no sólo de declaraciones sino que cumplan con sus obligaciones de derecho internacional que también está a hacer cumplir las obligaciones de los otros estados. Y en ese sentido yo valoro mucho lo que pasó la semana pasada en el Senado de Chile donde con una amplia mayoría se llamó a que el gobierno israelí cumpla con sus obligaciones de derecho internacional de hecho con la cuarta convención de Ginebra o sea de derecho internacional humanitario y entregue las vacunas para la población palestina. O sea en un contexto de pandemia es clara la obligación del ocupante de preocuparse por la salud del ocupado y que una cuestión como esa se nieguen y más encima teniendo las vacunas o sea es un poco inhumano lo que sufren hoy día los palestinos y para eso se valoran acciones como las que se hizo el Senado se valoran de sobremanera espero que sean más de más países y espero que en algún momento pasen a acciones concretas y no sólo a declaraciones. Estamos conversando con el abogado y miembro del Comité Ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile Diego Camis a propósito del conflicto y crisis que se está viviendo ahí en el sector de la franja de Gaza Diego a propósito de la pregunta que tú hacías en tu respuesta anterior respecto de hasta cuándo la comunidad internacional estaba dispuesta a aguantar esto y también respecto de lo último que mencionabas la respuesta o la actitud que tuvo el Senado a propósito de este tema con las vacunas pero ese es el poder legislativo ¿qué te ha parecido el comportamiento del poder ejecutivo del gobierno? Bueno el gobierno sacó una declaración ayer es una declaración voy a ser justo es bien amarilla ya no cambia la línea que ha tenido históricamente el gobierno de Chile eso es cierto pero yo creo que en momentos como estos se necesita un poco más yo creo que pasa algo y mira y pasa en los medios y lo intentan hacer los gobiernos acá no se puede equiparar al ocupado con el ocupante acá no se puede equiparar a la víctima con el victimario y eso hay que tenerlo claro o sea acá hay un pueblo ocupado y perseguido ¿ya? que es víctima de delitos de lesa humanidad o sea para que entendamos el contexto no estamos hablando de y una potencia ocupante una potencia nuclear que es parte de esto entonces yo no puedo jugar al empate acá no estamos hablando de una guerra entre dos estados entre dos potencias no acá es un pueblo que resiste una ocupación militar un pueblo que resiste leyes discriminatorias y eso yo creo que sobre todo un país como Chile donde habemos 500.000 chilenos de origen palestino con históricas relaciones entre el pueblo de Chile y el gobierno de Chile y el pueblo palestino yo creo que merecíamos y merece el pueblo palestino un poco más de solidaridad a lo menos en las declaraciones por parte del gobierno de Chile Diego Camis abogado como mencionábamos también integrante y miembro del comité ejecutivo de la comunidad palestina de Chile agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros saber también la postura la opinión respecto de la comunidad palestina acerca de lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente y por supuesto vamos a estar muy alertas y pendientes respecto de lo que está ocurriendo que tenga un buen día muchas gracias muchas gracias a ti Claudio gracias